Estamos de vuelta, nada más y nada menos. No os confundáis con las banderas que tenemos al Reino Unido frente a los Estados Unidos. Aquí más unidos que nunca, Rame. Bueno, nosotros no, nosotros no, porque tú vas con Estados Unidos y yo voy con Reino Unido. Pero en el fondo somos... Pero estamos unidos. Exacto. Nos separamos en nuestras ideas, igual que hicieron ellos, pero al final lo que importa es que en el corazón hablamos el mismo idioma, Rame. Aquí vemos, ¿no? Imágenes del Reino Unido, un lugar maravilloso donde tener cuidado con los hoteles y vais. Y... Yo lo digo, la gente ya que lo descubra por sí misma. Estados Unidos, lugar maravilloso donde no tenéis que tener tanto cuidado con los hoteles, pero sí por dónde andáis y en qué ciudades. En cualquier caso, Jersey contra Nesias puede ser uno de los duelos. Estamos hablando que puede enfrentarse Firebat a Gresy, dos jugadores muy proactivos. Va a haber Chichilla, son dos países que tienen rivalidad de siempre, igual que hemos visto con Canadá y Francia, aunque yo creo que los ganadines no pueden ser, tener rivalidad en general. No es que diga que soñan unos sin sangre, sino que son gente tranquila. Y en este caso hay más pique, hay más pique. Sí, en este caso hay más pique. Bueno, tú decías que ibas con Estados Unidos, ahí vemos el plan en el día. Primer partido, George contra Nesias, Firebat contra Jambre, Greenship contra dos, Hozmeoth contra Jackie Chan y el ace match que será Nesias contra Jorce. O sea que el primero y el último partido que puede ser exactamente el mismo. Veremos a ver. Yo ya he dicho que iba con Reino Unido porque... A mí Jackie Chan es una de mis debilidades en cuanto al Hearthstone Mundial. Entonces, bueno. Tú vas con el campeón del mundo, vas a lo fácil. No, 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 no. Porque sí, 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 no pasa nada de ello. Vas a lo fácil, porque vas a lo fácil. Yo voy con Jackie Chan porque, bueno, soy más jugón, soy más de Jock Sarón y esas cositas, ¿sabes? De acuerdo, nos veremos en la taberna. En este caso, igual que vosotros, nos podéis ver en la taberna. Hoy, mañana, pasado. Y creo que por esta semana va bien, ¿no, Rame? El sábado y el domingo también encendemos. El sábado y el domingo, dormir está bien, ¿no? Bueno, si acaso. Si acaso. Dormid está OP, chicos. Y lo que está OP también es que compartéis el stream con vuestros allegados, con las redes sociales, con vuestro perro, vuestra abuela. Ya sabéis, siempre es importante que la abuela se informe y nos vea aquí en directo. Y por ahora, lo que entiendo yo es que Jackie Chan, por mucho que a ti te encante, le han dejado el cuarto. Por si no tiene que jugar. Thinking, ¿no? Thinking. A lo mejor le tiene más miedo que a un mono con una cajita de bombas. En cualquier caso, Pícaro contra Chaman, Amnesia contra Jorzi. ¿Tú qué apuestas en esto? Yo todavía leía por redes sociales al mono de Grinship y decir que hay cosas muy buenas y de HGG y que la mejor es tener a Jackie Chan de compañero de equipo. Yo la estoy por leer. Yo defender a Jackie Chan, pero vamos, a capa y a espada. Pícaro contra Chaman, como tú bien dices. Amnesia es que ha preferido coger el Chaman. Jorzi que ha cogido el Pícaro. Volvemos a ver un Pícaro porque últimamente parecía que le estaban desechando todas las elecciones a la hora de elegir entre las dos clases. Muchas veces porque enfrenta bien un guerrero, ¿no? Comentábamos antes con Jacobo, contigo también. Y lo que podemos comentar también es lo que nos dicen sobre Jorzi y Amnesia. Sí, yo voy a comentar lo que dicen sobre Amnesia, que a Belmar Mote le encanta el vino. Muy bien. Jorzi ganó 106 puntos HCT en 2016, el segundo más alto de Europa con tan solo 16 añitos. Está hecho un jovenzuelo. ¿Qué te parece? Muy tranquilo, ¿eh? Sí, sí, sí. Compitiendo en el top 8 de primavera, en el de verano, en el Lascol. Bueno, y que comúnmente, eso sí que es verdad. Yo sí que lo había escuchado, que como Amnesia fue el primer niño, entre comillas, el niño que aparecía en cuanto a Herzog, a Jorzi se le llama el Amnesia europeo. Duelo de jovenzuelos. Pero se le ha visto crecer, que eso también es impresionante. Se le nota mucho más a Amnesia que en este caso le salió esa mini barbita, que a mí tampoco me iba a salir, pero nunca. Soy Barbie Lampiño, no podemos, hay cosas contra el que no se puede luchar. Y en cualquier caso, la que vimos es crecer ya Amnesia. Yo creo que ya está en la mayoría de edad, no estoy 100% seguro, pero sí que es joven, el jugador. De hecho, tuvo esa disputa, ese rifirrafe con nada más y nada menos que el campeón del mundo, Pavel, sobre quién, si merecía o no estar en Bahamas, que se quedó en todo en agua de borrajas cuando Amnesia no llegó a donde llegó Pavel. Pero bueno, no estamos en Bahamas, estamos cada uno en nuestras casas, por decirlo así. Ellos en su país de origen y nosotros en nuestros asientos. ¿Pícaro Miracle o Pícaro de Quest? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, jugando contra el Shaman, mucho mejor que sea Pícaro de Quest, supongo, en cualquiera de los casos, igual cual sea la versión del Shaman. Supongo que, salvo que sea un Shaman muy agro, pero que ahora mismo quizá ha perdido un poco más de folla en ese sentido. Y en el caso del Shaman, pues, precisamente eso. Tanto si es Miracle como si es Pícaro de misión, cuanto más agro sea el Shaman, mejor, quizá, ¿no? Sí, realmente, ya no se suelen ver, ¿no? Al fin y al cabo, algún... Mira, ya nos lo ponen bien de todas formas. Amnesia terminó en el top 8 del campeonato del mundo de 2016 a la edad de 16 años, es decir, ahora tiene 17. Y consiguió 98 en un... Vale, es que me ha rayado mucho ver esta información porque es lo más irrelevante que he leído en mi vida, pero vale, que sacó 98 sin estudiar en álgebra, chicos, ¿vale? Aprended de Amnesiac. No a no estudiar, sino sacar 98, que puntual sobre 100. Y, bueno, se le conoce como... Eso, el York City de América y al otro, el Amnesiac de Europa, ¿no? Bueno, el típico comentario que nos ponen aquí los compañeros de Blizzard. Sin duda, lo que está claro es que los dos jugadores son de los más jóvenes que tenemos en el Paraná-Man Internacional y con mayor nivel a la vez, sin duda. Y, bueno, mientras esperamos el partido, por hacer un poco de entrada a la Liga Ranaro que tendremos aquí a nivel nacional, Jojo, ¿quién dirías tú que es el York City o el Amnesiac español en cuanto a juventud y estar destacando? Entrando en la Ragnaros, Rosbier tiene 16 años y ya hizo una temporada del año pasado. No está mal. Bycrash, que está esta temporada también, también tiene... Bycrash. Creo que es menor de edad también, de 17, si no me equivoco. Más jóvenes que hasta que mi hermano, tío. Se me da la fibra sensible. Hay que tratarles bien, hay que cuidarles. Hombre, es que tendremos, sin exagerar, tenemos algún jugador en la Liga Ranaro que podría ser padre de otro, tranquilamente. ¿Quién es el más mayor de los Ragnaros? No sé, pero Chayner, Berthoff son... ¿No? Berthoff tiene 30 y muchos, ¿no? La edad de un caballero como Berthoff no se dice en directo, Rame, por favor. Bueno, Berthoff tiene 30 y alguno. 30 y alguno. Vamos a decirlo así. Bueno, en cualquier caso, lo que decíamos, Chaman-Pícaro, primer partido, Reino Unido contra Estados Unidos. Quizá, a mí, mira que ha habido partidos muy buenos hoy, pero a mí es el que más me gusta, sin duda. Creo que es el que más balanceado está en cuanto a nivel. Apostaría. Mira que hemos tenido una Ucrania-Alemania que al final ha acabado 3-2. Pero creo que está un pelín más desbalanceado y no se ha visto en las partidas. Pero este... ¿Tú crees que este embarajamiento está balanceado? Este es el que más balanceado está. El que más igualdad hay, en mi opinión del día. ¿Seguro? Sí. Bueno, para opiniones, colores y para colores, el que nos traen aquí. El de Valira y el de Zral. Ya podrían poner a Mayef en lugar de a Valira en la imagen, ¿no? Jorsi ha cambiado. Yo pensaba que no había cambiado tanto. Ha cambiado hasta un punto irreconocible. El buen cosplay. No sabía quién es Jorsi ya. El buen cosplay. Bueno, cualquier caso, mano de Jorsi que por la vaina mímica es un tipo de miracle un poco... Bueno, en realidad se está viendo en la mayoría de listas de miracle la vaina, supongo. Y bueno, en el caso de Arnesiak, bueno, Hex, Portal, Volcano, si esto no es control o mi rey controlero que venga Dios y lo vea, ¿no? Pueden ser elementales al final, ¿no? Y vemos una miracle. Con el Volcano, es complicado. Mira, ahí ves el primer elemental. Sí, pero que... Sí, 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 que no es lo habitual. Muy orientado a control y no a hacer curva de elementales, por así decirlo. La gente está hasta preocupada. ¿Con 40 eres viejo para jugar al Hearthstone o qué? No, por supuesto que no. Ni mucho menos. Ni mucho menos. Y menos al Hearthstone. ¿A otro juego? Hombre, si dijeras para ser campeón del mundo de atletismo, no. No estás en la edad. Eso te pilla mal. Pero para jugar al Hearthstone yo creo que unas partiditas te puedes echar incluso mejor que siendo joven, ¿no? Hay que tener la cabeza fría. O sea, Rame y en este caso, Amnesia, como tiene siempre la mente fría y por eso no va a Twitter a quejarse al campeón del mundo, seguro que juega muy tranquilo este bien. Sí, los dos. Bueno, los dos yo creo que van a jugar tranquilos, ¿no? Tienen experiencia ya en varios torneos, ambos internacionales, dentro de su cortada. Y bueno, de momento, no está mal lo que le ha dado, ¿no? Y cuando consigues encontrar alguno en otro elemental con otro rufián, te puede funcionar bastante bien. Creo que el pícaro no carece de elementales por completo. No han sacado ninguno que sea de pícaro. No es, ¿no? Así que bueno. Puedes robarle otro, ¿no? Es la otra cuestión. El elemental de fuego ya curvas. En cualquier caso, vemos que en el primer turno no jugó el bicho de fuego, chicos. Debéis aprender de esto, puesto que si no tiene continuación para el mismo, tampoco le sirve de mucho. Yo creo que mucha gente lo hubiera jugado simplemente por curva. A mí no me parecía ni malo ni bien, simplemente detalle curioso, ¿no? Punto número uno. Marca su pauta a seguir, ¿no? Por parte de Amnesia. Va a tomarse con calma este emparejamiento, dado que no tiene presión ninguna. Y por el lado de Georgie, como no le vemos la cara, no sabemos ni en qué está pensando. Parece un turno simplemente para hacer arma, ¿no? Tampoco hay descartes en el caso del chamán. Eso sí, las estadísticas de 1 o 3 son bastante cómodas. Le va a golpear. Curioso. Sí, acaba golpeando. Parece que probablemente lo acabe matando con tres golpeos de ese arma. O bueno, con algún abanico que aparezca por el camino. O algún pullazo, quizá, que hemos visto como incorporación últimamente en estos pícaros. Y ahora sí que hace el bicho de fuego. Perfecto, porque le viene genial con el poder de héroe. Y antes, bueno, quizá por no intentar enseñar que llevaba elementales, no dar información. Ahí vemos la legendaria de Pícaro, que comentabas tú alguna cosa de que... Me la has roto. Te la has roto y ahora se está empezando a jugar. Dije, menuda castaña. Y no me parece buena. Yo hasta que no la vea actuar y volver cinco veces en una misma partida, no me parecerá buena. Bien. Bueno, hombre, con la mano que tiene, tiene pinta que al menos una vez va a conseguir que haga que vuelva triple moneda y preparación. No está mal para hacer que vuelva el esbirro y más con ese subastador. Y bueno, realmente el hecho de que Annesia no esté metiendo demasiada presión al jugador inglés le viene muy bien. Esa es una realidad. Pues hombre, para qué mentir, ¿no? Todavía sigo pensando en plan de... Es que la carta que le ha dado es muy mala, pero si le da un... Con que le dé un elemental, Rame, en late game, puede ser muy curioso, ¿no? Estoy pensando ya en soñando, ¿no? En el rufián y demás. Además, la verdad era MVP y por lo que se puede jugar el Pícaro Miracle todavía, yo diría, bastante de ello es por ese 3-4, ¿no? La plantita que se carga un esbirro. El efecto es brutal. Yo creo que todo el mundo la valoramos como una carta muy, muy buena dentro del set. Lo que pasa es que nos sorprendió, ¿no? La viabilidad de la misión de Pícaro. Sí, nos sorprendió la viabilidad y aquí te planteaba que qué motivo tienes para no hacer un maleficio a esta legendaria, ¿no? Teniendo dos en mano, además. Claro, tu rival se ha gastado la moneda, tienes el Hade Lightning para matar el subastador porque ya sabemos que el embozo ha desaparecido del estándar, ya solo se verán en el formato salvaje y el subastador de Gachet Zan siempre lo vas a poder matar con el Hade Lightning, no hay ningún problema en ese aspecto, vas a poder matar las plantas 3-4 que comban con ese rayo de relámpago de jade, así que ¿por qué no gastar la rana aquí? El único objetivo claro de momento de los Miracles que se han visto quizás son los gigantes, ¿no? Hombre, es lo que suelen llevar, ¿no? Para terminar las partidas, por norma general. Sería muy extraño, sobre todo aparte las versiones, no lo hemos visto todavía, pero las versiones con Razor Petal, que es... no me va a salir el nombre en castellano. Bueno, son los hechizos de 1, que te hacen un dañito a cambio, ¿no? Te da un Razor Petal en la mano, que hace por 1 un 1 de daño. Estas versiones son incluso más proclives a jugar los esbirros. Ya versiones con Leroy Jenkins o similar no se usan prácticamente. Como es un tempo sin tan fuerte el de la planta 3-4, se juega en torno a otras cosas, por decirlo así. Además que el meta es más lento, ¿no? ¿Por qué no aprovecharte de esto? Sí, correcto. Este tipo de listas que funciona muy bien contra el meta va un poco más lento. Esta lista que, bueno, es prácticamente calcada. Yo diría que seguramente es calcada cambiando alguna carta, si acaso. A la que, bueno, ayer se jugó esta nudachi contra el guerrero de provocares de Josemi. Y, bueno, poco a poco a ir avanzando, ir avanzando. Llegar el turno del subastador. Ciclarte toda la mano a la vez que intentas meter presencia en mesa y limpias la mesa de tu rival. Y cuando el subastador desaparezca, empezará a ganar el tempo de subir, como tú bien dices. Con las plantas de combo, etcétera, etcétera. Veremos. Veremos si es capaz de conseguir este cambio en la ruta o en la línea de plantamiento inicial. Por ahora se siente un poco triste, ¿no? Ese calcada tan sin sigilo. Pero, está claro, es fortísimo por sí mismo. Y antes no te dejaba interactuar, pero no estará triste, Rame. Sí, está triste, ¿no? El embozo y el subastador es como la de Jara de Harcha y la lanza de hielo, ¿no? Iban de la mano en la freeze, pues un poco igual. Aquí se está planteando jugar la planta. A mí no me parece mal gastar aquí una de las monedas para... Muy temprano, quizás. Porque tienes que empezar a controlar un poco la mesa. Sí que es verdad que ese totem de provocar que ha salido te impide destruir una de las... De los elementales pequeñitos. Pero creo que ese es el momento en el que tienes que intentar ganar la mesa. Y tener una mesa relativamente controlada para que el subastador realmente gane valor, ¿no? No dependas de que te robes hechizos de remogual, etcétera, etcétera. Sino que conseguir ciclar sea suficiente para que tenga un gran valor. No sé, por ahora, a ver, la jugada está claro que no es que no tenga sentido, sino simplemente es una de esas jugadas que tienes que hacer, como tú bien comentabas, pero no es agradable. Correcto, eso es. Sí, sí, una cosa evidentemente no quita la otra. Te gustaría evidentemente matar un elemental mucho más grande con esa planta. Otra vez el provocar. ¿El provocar otra vez? Te ha abonado. Vamos a ver qué le da. Puede ser muy interesante si le dan un hechizo de uno. No es esto, pero aún así te tienes que lanzar, ya te da igual. Lo bueno de esto de ahora de los gaquetales, como son una castaña para el siguiente turno siempre, pues lo juegas en curva, te robas tres cartas y duermas tan a gusto. Por ahora te robas la segunda plantita y aquí, después de jugar la moneda, se lo piensas. Yo creo que tienes que seguir. Tienes un robo más, dos robo más. Juegas primero la apuñalada para luego jugar esta preparación. Le entra el eviscerar, que le viene perfecto para seguir ciclando el deck. Preparación primero. Gigante reduciendo el coste cada momento. Eso es. Este eviscerar que le viene, bueno, para seguir ciclando, yo supongo que sí que lo va a tirar. Sí, al 1-2, imagino. Probablemente, sí. Hacerlo a la testa como que no aporta demasiado. Y ahí vemos, va a destruir el elemental. Vamos a ver si acaba encontrando aquí un coste 1. El hechizo de descubrir una carta del rival o algo por el estilo. Lo que roba el segundo gigante. Y bueno, esto es lo que antes quizás no veíamos tan a menudo en la mano de una Miracle. Sí que podía ocurrir, ¿no? Con los saqueadores, con los dracos. Pero verle que después de un subastador todas sus manos son esbirros. Toda, entera. Bueno, turnos cruciales. Turnos muy, muy importantes. Va a jugar seguro este Totemaria de Mana. También el bicho de fuego. Y pese a que tiene una buena mano, ese volcán, no nos olvidemos de él, puede llegar a ser muy relevante frente a estos dos gigantes. Que si caen... Clamallamas. Ese Blaze Collar, Clamallamas, que le viene perfecto. Acaba de jugar un elemental, así que va a poder tarjetar. No puede combinar hechizos, perdón, hechizos esbirros en este turno. No, la verdad es que se le queda un poco feo. Y bueno, este Clamallamas que tampoco va a ser... Parece que... Que tampoco va a ser una maravilla porque, bueno, ese 8-8 no lo puedes limpiar salvo que robes algo por aquí. Bueno, entra el Torvir. Quizá... El Torvir, 100%. Es la jugada a seguir, ¿no? Haces Torvir. Si quieres matar al Torvir, tradea con la testa. Y si no, me tienes que jugar la segunda planta de combo, evidentemente. Y... Y por hacer un balance, ¿no? Aquel turno en el que hizo la planta carnívora, Jorzi, tenía... Evidentemente, aparte de controlar el mesa, tenía un play mucho más allá. Entonces, si me lo limpiaban, me lo tenían que limpiar con un rayo o algo por el estilo. Si se gasta el relámpago de Jade aquí, que podías suponer que tenía en mano, no se lo gasta en el subastador. Y en el subastador probablemente se está gastando o el segundo relámpago o la segunda rana. Y en ese caso... O una tormenta y pierde el turno o algo por el estilo. Y en ese caso, todos los esbirros que van a venir ahora por detrás, sabes que van a ir sin ranas en la mano de tu rival o sin relámpagos de Jade. Así que vamos a ver a Annesia que ahora va a tener que lidiar con una rotación consecutiva. Probablemente de 3-4 turnos consecutivos de esbirros por parte de Jorzi. Y este turno... Evidentemente creo que el Tolvir hay que hacerlo, ¿no? El 100% de las veces. Tolvir, el de las termas, vamos, el elemental de las termas. Y el pequeñín 1-2 no es necesario, ¿no? Pero lo puedes jugar. Sí, supongo que te lo guardas porque... Bueno, por si no te robas elementales... Seguimos con la ruta del fuego. Otro más. Sí, 3 esbirros con llamas en mano más el volcán. Qué bueno, más llamas todavía. Vaina mímica va a ser... Puede ser bastante relevante lo que le... ¿Puedes jugar la vaina aquí? Sí, puede ser muy relevante lo que le pueda llegar a dar esta vaina. Supongo que... Dejas abierto el esbirro de combo. En este caso, los dos. Pero el más importante es el que quizás pueda eliminar ese Totem María de Mana. Que es el que está destruyendo la vida ahora mismo. Está desbalanceando tu partida totalmente controlada, ¿no? Llevando robos en este 0-3. Y va... Si consigue gastar el recurso del daño, por decirlo así, infinito. Que consigue hacer la planta un esbirro una vez se utiliza el combo. Este Totem María de Mana puede ser el MVP de la partida. Y el que le esté dando a Nesia la posibilidad de volver. Porque una vez limpia ya estos dos gigantes, sí que no queda nada. Sí, correcto. Vamos a ver la vaina mímica que va a ser bastante relevante. Doble sal. No es el más importante, ni mucho menos. ¡Wow! El porrazo no es la carta más importante, para nada. Aquí yo creo que la vaina mímica va a ir a por el 3-5 quizás, por ser muy eficiente. No, no es la carta más importante porque, bueno, estos elementales muchos tienen... Tienen grito de batallas. Y te iba a decir, probablemente... Ah, claro, con el sargento Abusón puede limpiar. Claro, probablemente es mejor, eso te iba a decir. Es mucho mejor hacer un sap aquí. ¡Lul! Esto sí que me lo esperaba. Damn, son. Yo me esperaba un agente sobre el totem, como tú dirías. En vez del gigante, jugar a un agente, limpiar con el arma. Tiene vols, tiene vols. Pero, pero bueno. Doble tolbio, ¿no? Probablemente era el turno. Era relevante robárselo ahora porque eran los turnos en los que tenías que jugar. Porque el tolbio este, no te importa hacerle un porrazo, ya que no es un elemental. Y sobre un Kalama yama no lo vas a querer hacer. Sobre un serviente Kalimo no lo vas a querer hacer. Sobre Kalimo, sobre el intel. Prácticamente todos los elementales no vas a querer hacer un porrazo. Entonces, era el turno para hacerlo. Aquí vemos el Kalama, que ahora sí que entra muy bien porque sí que permite mirar a uno de los gigantes. Tan malo eran los tolbio aquí. Doble tolbio. Bueno, sabes que tiene un sap, ¿no? Porque él ha visto la vaina mímica y te lo jugó desde la parte de la derecha. Y otra vaina mímica para George. Una vaina mímica. ¿No era así? Sí, que me lleva la gloria también, dicen. Vaina mímica, agente, Van Cleef, limpias el 6-6, limpias el tótem 0-3. Y metes un Van Cleef interesante, 6-6. No me parece tan mal play. Vamos a ver cómo lo plantea. Depende de lo que robes aquí, ¿no? ¡Oh, doble alucinación! Vamos a ver qué le puede dar. Es muy importante. Un recurso de coste 1 puede ser muy bueno para seguir con... ¡Oh! ¡Ja! Interesante, ¿eh? Pero también es bueno el Finder Skipper, ¿no? El descubrir el esbirro con Overload, con sobrecarga. Yo iría por el Finder Skipper y hacer el Van Cleef más grande de mi casa. No quedan hexes. No quedan maleficios. Sí, yo estoy bastante, bastante, bastante. No estoy de acuerdo, la verdad. Ah, bueno. Va a hacerlo en el tono posterior. Va a tirar la plata de combo. Bueno, no me parece mal. Y aquí, si antes no has matado el tótem 0-3, ahora sí lo matas y pierdes 8 daños. Sí, yo creo que sí. Es un poco como... No, no, no. Claro, al final es el planteamiento, ¿no? Antes no lo has matado pudiéndolo hacer y que no se te queda un play malo. Esto... Si no lo has hecho antes, ahora tampoco lo haces. Esto se le llama seguir el game plan, ¿no? Correcto, eso es. Pero es un game plan peligroso. Sí, muy peligroso. Doble volcán. Imagínate esto, Rame. Doble volcán, 30 daños a toda la mesa. Creo que puede ser lo más épico que hemos visto en el Herston. 30 daños, ¿eh? No estaría mal, no estaría mal. Pero creo que... La lluvia de juego. Viendo la alucinación que le ha visto a su rival que sabe que tiene doble alucinación en mano. Aquí Annesia, lo bueno que tiene... Tiene información, ¿no? Sabe que tiene un porrazo y una alucinación en mano y una carta de chamán. Que no sabe cuál es. Eso es mínimo. Bueno, miento. Dos cartas. Porque el centinela que tiene desde el principio de la partida también lo sacó de una alucinación. Bueno, te lo confían, perdón. Y si confías en... Confías en el volcán. ¿Cuánto daño hace el volcán? Son ahora mismo 16, ¿no? 16. Y en estadísticas totales son 12. 12 y 4. 12 y 7. 19, ¿no? Se vas un poco de madre. Ahora sí que hace el doble tolvir. Y va a jugar la llamita pequeñita que tú comentabas antes. Simplemente para jugar un elemental este turno. No recordar, lo hemos dicho unas cuantas veces, pero este tolvir lo único malo que no es tan... O sea, que es bastante malo, como tú decías ayer, es que no es elemental. Aquí vemos una cosa de la oportunidad que le cuesta a un mana. Pues, ni tan mal, ¿no? Y bueno, a descubrir. Vamos a ver qué le sale. Tormenta, muy dura sería. Las tormentas son muy buenas. Otro finskeeper. Otro oportunidad. Otra oportunidad, como tú bien comentas, ¿no? Y así sucesivamente hasta que juega un Van Cleef 2020 y ya está, ¿no? O sea, en resumen. Es como lo de el vídeo que tenía promocional el Atlético de Madrid hace un tiempo. En plan de, mamá, mamá, mamá. Uh, volcán. ¿Qué? El volcán. Mamá, 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 ¿por qué somos del Atleti? Pues en este caso es mamá, mamá, ¿por qué somos de Van Cleef? Porque aunque sufren luego cuando sale bien... Qué gustito da. Y... Levanta uno de los tolvir. Y... Tiras el hechizo, ¿no? Porque tiene tarjet bastante decente. Sí, puedes quitar el juego divino, etc. Mientras tanto, el Totem María de Mana sigue ahí. Lo que es impresionante es el pícaro lo que está aguantando. Realmente el Serathim, si te fijas, el efecto ha sido cero. Lo hubiera... Hubiera muerto o no, pero la alucinación... Está siendo una carta muy importante. Bueno, ha dicho... Un martillo malito dejó pasar dos, ¿no? Sí, pero dos. Dos ya me parece... Dos me parece excesivo. Y bueno, aquí vamos a ver cómo... No es buen tarjet al que ha dado, diría. Vamos a ver de qué sale Esteban Cliff. Yo creo que es un 16, ¿puede ser? Eh... No estoy muy seguro. 14. Ah, 14. Conté uno de más. Bueno, tampoco estamos tan mal, ¿no? No, no, no. Y lo que tú dices. Turno a hacer doble volcán, creo. 50. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Tienes que hacer doble volcán. Pierdes 4... Tienes 2 de sobrecarga, si no me equivoco, el volcán. Así que pierdes 4 manas. De hecho, puedes golpear con el 1, 2 a Valir a la cabeza, además. Todo el Valir, ¿no? Golpeas, evidentemente. La pena es la cosa de las profundidades, realmente. Sí, sí, sí. Es una lástima, la verdad. Porque poder hacer doble volcán en esas profundidades por cero... Oye, te metía bastante, bastante, bastante en partida. Pero... Pero no es el caso y... Puede ganar tras el doble volcán, ¿verdad? Puede ganar tras el doble volcán. Lo que pasa es que va a ser muy agresivo el tribal. Le va a quitar 6 vidas. ¿Esta? Madre mía, la lluvia de fuego. Como mañana en los Ragnaros, todo el fuego del universo le cae a ese Van Cleef. ¿Cómo aguanta, eh? ¿Cómo pone pechito? La mejor interacción es cuando pasa esto y hay una Hydra en la mesa del rival. Que dice, bueno, no está mal. 24 daños, tranquilitos. Bueno, eh... ¿Tú sigues soñando con que eso pase algún día, verdad, Rame? Yo lo he hecho, más de una vez, jugando el chamán ese que ha jugado antes de idea controlero. Lo que pasa es que, claro, cuando de repente lo estás jugando en ladder y te encuentras un guerrero de provocares, pues te... Cuando ves la misión te rindes y dices, venga, vaya por otra. No pierdo 20 minutos de mi vida. Bueno, y ahora sí que lo tiene claro. Te voy a talar. ¿Te acuerdas del guerrero pirata, Sadneshek? Pues... Hola, has oído hablar del guerrero pirata. Aquí supongo que tienes que poner el provocar. El doble por provocar, de hecho. ¿No? No tiene... Es que no tiene provocar. Ah, es que no tiene provocar porque solo si tal. Se convierte en un 3-5 totalmente... Yo creo que aquí tienes que hacer doble esbirro en cualquiera de los casos. Así que, bueno, acaba jugando el sirviente de Kalimos porque, como tú bien dices, al provocar del Tolbir le va a sacar el valor. Tienes ese martillo maldito, seguro. Y bueno... ¿La baraja de chamán? La planta del pétalo. ¿Ha aguantado? Decías tú que ¿por qué no se ha jugado volcán? Eras un incrédulo. Aprende de la verdad que nos trae aquí, Amnesiac. Nos enseña que 30 daños a la mesa están OP. Yo lo decía, a mí me gusta. Pero bueno... En esa lista en particular de elementales no creo que sea la mejor carta. Pero bueno, cuando pierdes la mesa, evidentemente es mejor llevar eso que llevar tormentas. Es la manera de volver, sin duda. ¿Turro de Arnesia? Hago 8 vidas, 11 vidas en Jorzi. Supongo que empiezas descubriendo. ¿No jugarías aquí elemental de fuego, Tolbir prepararía el letal? Y te curas en salud, sí. Claro, claro. Sí, sí, quizás mejor. Y de hecho, incluso... Incluso así. ¿Traías el 3-2? Sí, claro. ¿No te compensa pegar de 4 a la cara? Pero si terminas igual la partida el turno que viene, me refiero. Hombre, depende. Pero sí, sí, sí. Le queda un eviscerar en la mano, un porrazo. ¡Uh! Un porrazo. ¿Un qué? ¿Un qué? Sí, le queda un porrazo a la baraja. Está Amnesiac ahí gritando, en plan de no me digas esto. Se lo va a robar. ¿Un qué? Pues yo no te digo nada, pero aquí hace eviscerar. Me hace el Sentinel. Ahora tienes que tirar el hechizo por el BM, ¿no? Por en plan de... Claro, y pegas de 4. A ver, que va a perder porque nosotros vemos que pierde porque tiene la garra dejada en mano a Amnesiac. Pero George sí está diciendo, bueno, yo pego de 4 a la cara y si me toque el eviscerar he ganado. Porque no me muero. Se acababa el relámpago dejado, ¿no? ¡Suerte! Le hará BM. Le hará BM. Relámpago dejado al 4-4. Correcto. Nah, no hay BM. 1-0 para Estados Unidos. 1-0 para yo y yo, en nuestro duro personal. Por poco. Por poco, por poco. Por poco, ¿eh? Ha sido una partida, la verdad, bastante interesante. A mí me ha gustado mucho ver cómo lo ha planteado en ambos. Y bueno, al final se lo ha llevado el menos joven de los dos. La experiencia es un grado rame, aunque sea un año de diferencia solo. Y en este caso, Amnesiac dando lecciones de ser paciente. Y con ese volcán dando lecciones de cómo ser no solo paciente, sino que también fogoso. Tótem manera de maná que probablemente ha decidido a partida, ¿verdad? Es que podía haberlo eliminado. Sí, es que... No es que perdiera 8 daños, como tú decías. Es que una de las veces, con ese agente... Sí, cuando jugó el gigante por 3 manás, podía haber hecho agente y trate con el arma tranquilo. Fue muy limpio. Y ese tótem de eliminarlo ahí, eliminarlo dos turnos después, que creo que lo eliminó. Pues se ha llevado dos cartas extra que probablemente han podido... Han podido llegar a decidir la partida. Y vemos, primera partida... Bueno, se han equivocado. Se la ha llevado Amnesiac, no, George. Aunque vosotros veis... No se ha mentido ni cómo hacer... Que se la ha llevado, por Dios. El caso es hatear al bueno de Trump. Lamentadla, lamentadla esto. El caso es hatear al bueno de Trump. Bueno, en cualquier caso... Firebat. Que vuelva a ignorar al paladín. Ya no es como Colento, ni como antes hemos visto. Coge el guerrero. Ya, hombre. También ha ido al paladín. Coge chamán. Guerrero contra chamán. Volvemos a ver el chamán. Probablemente volvemos a ver un chamán de alimentales. O quizá vemos ese chamán controlero que nos jugó Neirea. Y si el guerrero es Firebat es piratas... Pues bueno, es un buen counter, la verdad. Veremos si esto ocurre de esa forma. En principio, yo me siento cómodo con mi elección por ahora. No sé qué me dice a mí que en el roster tener a Firebat todavía sin jugar me deja tranquilo. No te puedo decir otra cosa. Jambre no es que sea un mal jugador ni muchísimo menos, pero bueno. Es el campeón del mundo, Rame. Y aquí tenemos ese guerrero. Intentará, quizás por la vía criminal, que también se le da a Firebat. Uno de los mejores jugadores que ha habido en el Hearthstone. Sobre todo con este tipo de barajas, aunque perfectamente puede llevar cualquier otra cosa. También era muy bueno jugando Miracle. Y bueno, Jambre, que yo creo que llevar a este chamán de elementales no hay más sorpresas. La gente se ha abonado al chamán de elementales, pero no andan jugando Jade. Justo voy a ir por redes sociales en el mismo día de hoy a algún jugador diciendo que él había llegado, no sé si a rango 4 o de leyenda, jugando Jade, normal y corriente. Sí, Jade es que es una lista que se orienta un poco más a intentar jugar ya 100% con los subastadores y a jugarlo un poco más Miracle y que quizás ya no aguanta tanto contra Agro. Pero bueno, ahí veíamos a Firebat con un pijama de Batman y a alguno de Jambe que se le veía bastante tranquilo, la verdad, dubitativo, mirando un poco al frente, al vacío. Y lo que tenemos es estadísticas de ambos jugadores. Cuéntanos, Jojo. Dice que está excited, o sea, está como huevo excitado, la traducción yo creo. En el inglés queda mejor, ¿vale? Para representar a los UK, supongo que será alguna coña con él, será streamer o lo que sea. Jackie Chan, de los huevos. Ah, también puede ser. Por ser excelente, ¿no? Creador de barajas y demás. Y además le encanta ejercitarse montando en bici. Pero bueno, luego Firebat es campeón del mundo de 2014, el que más ganancias tiene, el segundo que más ganancias tiene en Hearthstone, bueno, haber ganado el Mundial Ayuda. Y bueno, seis veces ha ganado Mayors, incluido la G-Affinity 1 y 2. Además, aparte, su mayor logro en Hearthstone es ganar el mejor jugador por Frodan del año de 2015. Ese es su mayor... Bueno, que su mayor reconocimiento es eso, que Frodan lo nombró el mejor jugador de 2015. Bueno, a ver, que un tío con ese chaquerita y ese pelazo... Esas chorreras. Diga que eres el mejor jugador del mundo de Hearthstone, pues, joder, tiene mérito, hostia. Entonces, yo me tendría el pelo en su honor si me dijeran que soy el mejor, o sea, seguro. Iría como peluquero, porque le queda guay. Tiene mucho mojo, de todas formas, Frodan. Sí. Es que no creo que eso le pueda quedar bien a todo el mundo. Hay que saber llevarlo. No sé, la presión se puede llevar, pero ese pelazo... La presión... Presión... Presión la que va a plantear Firebat, ¿no? Hola, policía... ¿Cuál es el número británico de la policía? A lo mejor llama a la de USA y no le hacen caso. Que alguien detenga a este chico que viene a atracarme. Por ahora, ya, hombre, que está preparado, que es un jugador excelente. Así que parece más el acento manchego. Yo es que lo puedo... El de Madrid también, ¿eh? Bueno, Madrid es que sí es una amalgama de acentos. Es que... Es que... Bueno, por ahora, descartar la mano en su totalidad. Ya, hombre, consigue esas garras de jade que son el primer paso hacia un futuro mejor, un futuro limpio de piratas en la mesa. Yo no he visto ese futuro, Rame, todavía. Pero bueno, tampoco he visto Blade Runner, tristemente. Bueno, Firebat, que aquí está, supongo que está hablando con sus compañeros. Recordemos que, bueno, hace poco abandonaba a Club Nine, por eso ya no ponían que estaba en Club Nine. Porque, bueno, va a dejar de competir en el Hearthstone, dicho por él. Veremos si después de atracar a Jambre cambia de opinión o con esta nueva colección. Yo lo dudo. No dudo que vaya a atracar a Jambre. Dudo que cambie de opinión. Sí. Es un chico de ideas sencillas. Sabe cuándo atracar y sabe cuándo retirarse. No lo sé, no lo sé, la verdad, no... Yo creo que ha ganado suficiente con este juego, ¿no? Puede pasar página o puede enfocar de otra forma, ¿no? El mundillo de los eSports que le gusta. Y también está el caso en el cual me comentaban desde realización, que es un apunte bastante tranquilo y serio y real. Que quizás también que le lleven a todos los eventos de Blizzard a castear, pues le parezca suficiente. Sí, ¿no? Ir a Bahamas y tal, pues está bien. Cumplió los años allí, de hecho. ¿Ha vivido dos años allí? No, cumplió los años en Bahamas. Lo pusieron como dato. Dijo, vivir dos años en Bahamas, ¿quién podría? Madre mía. ¿Quién podría? Bueno, en cualquier caso, partida, decíamos. Si ese chaval hubiera sido controlero, hubiera sido un olín, como decía Jacobo antes. Un triple de, venga, creo que es guerrero piratas. Voy a coger el chamán de control que solo gana Agro. Pues ahora le hubiera salido bien el triple, sin duda. Y bueno, este es rabioso que de momento al menos una vez va a pegar. No veo el maleficio, Rame. ¿Dónde está el maleficio que yo lo vea? Tampoco veo... Bueno, va a tener que ser el relámpago de Jade, pero el problema está. Esto es lo que pasa con el guerrero. No matas un esbirro un turno y ya, ¿eh? ¡Papale! Parece que hemos tenido un problema con... Volverán enseguida, yo creo, por la pista que tienen Raven y Sotel. Así que espero volver enseguida. Pero en cuanto se te escapa un esbirro, te imaginas ahora ponen... ¡Pierde Firebat! No, pues esto es una de las cosas... Ojo, ¿eh? Que ayer los jugadores españoles han hecho vídeos, ¿no? Y han comentado un poquito. Uno de los problemas que hubo ayer era que... Pues eso, que la... Que ellos estaban ropeando desde el turno uno. No porque solo estuvieran hablando entre ellos y decidiendo jugadas y tal. Sino porque... Ha habido un problema en el primer partido, creo. En el partido noruega ha pasado también, ¿no? Que se mandaron mal las listas. Los admins, los jugadores, mandaban mal las listas. O sea, las listas del orden de las clases. Entonces, que cuando entraban en partida los jugadores españoles vieron la clase del rival. Y dijeron... Que era el mago en este caso. Y dijeron, ¿qué pasa aquí? Que nosotros, o sea... No podíamos jugar contra el mago porque no tenían mago en el primer pick. Y entonces estaban ropeando, hablando con los admins, por si hacían rematch. Y se repetía la partida. Y puede que aquí haya pasado lo mismo. Que no podían ser justos. Dijeron, llegaron a decir los admins. Que no podían hacer más, por decirlo así. Y que daba igual. Rematch, por decirlo así. Se empezaba de nuevo desde el segundo, con nuevos picks y ya está. Y hoy con Noruega... No sé si ha sido Noruega o Finlandia. No me acuerdo exactamente. Ya lo he visto por redes sociales. Está habiendo bastante... Si esto fueran unas aguas, no veríamos peces en el fondo. De hecho, no veríamos el agua bien. No están siendo muy cristalinos con respecto a eso. Espero que se solucionen todas estas cosas. Porque problemas de stream no pasa nada. Problemas de... A que un caster se le va la cabeza, coge un paraguas y se pone a danzar en la pantalla. No pasa nada. Pero que los jugadores no puedan estar cómodos jugando porque hay, por decirlo así, diferencias, equipos que son favorecidos o similar. Que no es que venga aquí a hacer yo la Inquisición, ni mucho menos. Obviamente. Pero el trato debe ser el mismo para todos. Y lo que no puede ser es que por errores de admins de la propia administración, se esté llevando mal a cabo un torneo cuyos resultados podrían ser diferentes. Ya no son dos diferencias a favor de un equipo a otro. Que yo dudo que se haga a Drede, ¿no? No, no. Sino que... O el hecho de que los jugadores jueguen incómodos. Bueno, pues dependiendo de la casa donde estés o tu conexión, pues vas a jugar muchas veces más cómodo o menos cómodo, evidentemente. Sino el hecho de que en un juego en el que hay una igualdad de condiciones, siempre, de base, un equipo parta con ventaja respecto a otro por tener más información. Ya está. O la información correcta y el otro no. Quiero decir... Ya está. Sin más. Entonces, es algo que es tan fácil de solucionar como probablemente que es lo que habrá que ocurrir aquí. Uno de los dos. Probablemente Jambre, porque a Firewall le veía bastante sueño y bastante riéndose. Y Jambre estaba diciendo... Me veía bastante serio. No sé si por qué había visto el pirata, el rabioso al principio, y ya sabía que era guerrero piratas o por qué. Pero... Pero... O sea, yo te diría... Puede ser que se hayan equivocado al escoger una baraja o algo similar. Correcto. Puede ser que haya sido eso, sin más. Pues la lista... Eso le pasó a Pavel dos veces, creo. Correcto. En Gengune... En Bahamas una de las veces, otra en Gengune. Ni siquiera le dieron Game Loss. Bueno, sin más... Bueno, en Gengune sí se le dio Game Loss, recordemos. Bueno, en Gengune siguió jugando. No jugó esa carta. En Gengune era... Llevaba un Bloodlust que no tenía que llevar, ¿no? Y le daba Lethal. No la jugó porque se dio cuenta que no tenía que llevarla. Y la partida la acabó perdiendo, igualmente. O sea, que... Tampoco... Tampoco pasa nada. Pero bueno, que probablemente sea algo del estilo. O que simplemente a alguno de las dos selecciones les han pasado mal las clases. Y probablemente estoy hablando de que se ha reunido por la cara que estaba poniendo Jambre. Y no la que estaba poniendo Firebath. Pero es... Tirar muy de click. Un problema, ¿no? Por nuestra parte, el hecho de no tener la información correcta, exacta y al instante. Como tienen ellos, en cualquier caso, ya está la duda puesta en cuestión. Dudo que contesten a tiempo. Y probablemente lo que sea, sea ver siguientes partidas. Y ya está. No está. No podemos decir otra cosa, chicos. Yo, si lo que quieren hacer es pedir un timeout o pedir un este para que Rame coja aire al igual que a Gran Bretaña, lo pueden hacer. Pero esa partida era de Firebath. Esa partida estaba ganada. Además, la manuera era... Sí, sí, sí. Esa partida era de Firebath. No lo digo en plan de broma. Lo digo de verdad. Esa partida Firebath se la llevaba de calle. Así que, bueno. Ya te digo, yo creo que han cogido eso. Han dicho, tiempo muerto. Que pierde el equipo de Rame. Que el chico este va a parecer vidente como haga el 10-10 de predicciones hoy. Y yo creo que también deberíamos... Teníamos una porrita, ¿no? También para los Ragnaros, Rame. Hay una porrita para los Ragnaros que no se han anunciado por ahí. Una porrita. Bueno, estamos tres, creo, involucrados de momento porque el resto faltaban por meterse. Pero bueno. Está, gracias. Yo sinceramente no me acuerdo ni qué voté. Pero menos mal que lo tenemos apuntado. A mí no me mires. Yo no voté a ese hombre. Lo tenemos apuntado por ahí. Y bueno, mañana empezamos a Ragnaros. Empezamos con un representante de español en los HGG, ¿no? ¿Le han dado el rematch? Tal cual. Han dicho, no, no, no. No puedes jugar rabioso con moneda en turno 3 frente a un chamán. Que está Inva. Repite. Estaría interesante saber... ¿Qué ha pasado? Claro, claro. ¿Qué ha pasado? Porque están jugando exactamente las mismas clases. Y vamos, diría que los mismos decks, ¿no? Elementales por un lado. Si te fijas, la cara de Fairback mucho menos risueña. Guerrero piratas por el otro. Guardian infiltrado en el deck de Guerrero piratas. Wow. Fairback sonriendo mucho menos en esta partida. ¿Puede haber alguna pequeña discusión entre...? Bueno, no. Ya se ríe de nuevo. Estamos bien. Equipo. Puede estar fuerte como un oso. No, realmente... Bueno, evidentemente los guardianes de las termas que son bastante mejores que... Ahora que sabes que lleva... Es que no lo entiendo. Ahora que sabes que lleva guerrero o agro, el mulligan es diferente para el chamán. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, también te digo que... Esta cosa es buena. Que creo que en cualquiera de los dos casos ha hecho un mulligan a barajas agresivas. En la primera se quedaba la garra de Hades y se quitaba los costes altos. Ahora se ha quitado todos los costes altos. O sea, quiero decir, el mulligan probablemente hubiera sido el mismo. Tienes que... Si es guerrero de town, necesitas el early porque necesitas meter presión. Y si es de agro, pues necesitas el early porque necesitas aguantar. No creo que hubiera... Justo en eso creo que no hubiera cambiado demasiado. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo en que evidentemente es injusto. Es una realidad. Bueno, de todas formas parece que se va a volver a llevar Firebat, ¿no? Por la mano que tiene. Parece bastante veloz. No tiene ninguna área. Y... No necesita más el guerrero o agresivo para llevárselo. Sigue siendo una de las mejores barajas del juego. O le guste a quien le guste y le pesa a quien le pesa. Sí, aquí probablemente tiene... Parece una locura, pero probablemente tiene que jugar Tarnos buscando robar dos cartas. La del Thanos y la del turno. Y encontrar un área porque o robas un área ya. O por mucho provocar que te cura tres vidas que pongas en mesa, no vas a ganar. Y mira, fíjate. Ni siquiera la plantea así. Plantea a... Necesito limpiar mesa. Esto me sirve. De momento. Y ranitas a un 3-3. Yo y yo. Pues sí. Y... Hasta aquí... Hasta aquí la andanza del maleficio. Al menos está claro que se ha prevenido de... De ligeros problemas. Pero como curvas ya a partir de aquí. Es que no te sé decir muy bien. Esta jugada está bien, pero... Me estoy riendo. Bueno, este... Este bichillo del Alkitran que parece decente para intentar parar los daños del rival. Me estoy riendo porque... Porque Fireman después de golpear con los dos esbirros ha hecho un gesto de pegar un puñetazo a la webcam. En plan... Primera hostia, ¿sabes? Primer golpe. Y así cuatro seguidos y te ha matado. Venga, seguimos. Bueno, cuanto menos gracioso. Aquí evidentemente... Va a prescindir de los bichillos pequeños, los piratas pequeños. Y va a golpear con el arma. Para mantener a los dos esbirros... A los dos esbirros grandes. Grandes, entre comillas. Que no son demasiado grandes. Pero más que los otros dos. Y... ¿Estás a 14 vidas en turno 4? Pero... Ya, hombre. No me dirás. Pues... Estos te curan, ¿no? Estos te curan... Sí, te curan 3 viditas. Te pueden no provocar. Es como que ganas 7 vidas, ¿no? Por 3 manas. Sí, algo así. Y haces daño a algo. Aquí limpias con el arma. Siete la cabeza. Y a la vuelta. Se vuelve a curar. Se pega con el arma. Te pones un arma más grande. Y... ¿Qué fácil es este juego, yo y yo? Voy a ver el portal. Que no le vale para nada. De nada. ¿Puedes? A ver. No te vale de nada. ¿Puedes jugar el elastermas y jugar el portal a ver si te... Sí, te sale una maestra de mezclas, por ejemplo. Sí, alguna esbirro que probablemente te va a aportar más que jugarte al 25% de un provocar con el tóter. Estoy de acuerdo. Realmente, si haces eso y te sale bien... Podría haberse... ¿Por qué no hacerlo? Es tu única, Od. Supongo que... No lo sé. Lo digo de verdad, ¿eh? Es tu única, Od. ¿Qué espera? Que a la vuelta... A la vuelta intentar hacer poder de héroe tal nos... Que le salve la Virgen de Guadalupe. Pero es que te mata el arma, ¿no? O sea... Sí, claro que te mata. No hay... No hay mucha historia. No, 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 no. Cultista por parte de... De Fireback, como tú bien decías, para aumentar las estadísticas de este... Y más que las estadísticas, sobre todo... Ya no es suficiente con el daño. Ya le da igual. Sí, ya le da igual. Eso es. Juega a Star Wargen y citrado y bueno... Seis a la cara, tres a la cara, te dejo a cuatro de vida en turno cinco. Y eso que te has jurado, seis vidas, así que te hubiera matado. Limpias la mesa, te mato con el golpe mortal. No limpias la mesa, te mato con la mesa. Sí, y además es que no puedes limpiar la mesa. O sea, es que es una realidad. Aquí vamos a soñar en un posible volcán. Si tiras volcán, te mueres igual, pero con un posible volcán, no limpias mesa. No, no, no limpias. No limpias mesa por tu totem 0-2, además, o sea... Bueno, partida para Fireback, que sonríe, que se ríe y ha dicho... Bueno, si te tengo que ganar dos veces, pues te voy a ganar dos veces. Y ahí hace gestitos a la cámara. 2-0 para Estados Unidos. Que de momento... Hola, ha hecho bien. Pues ha estado bien, ha estado bien, Fireback. No me extraña que fueras el mejor jugador de 2015 elegido por Frodan. Has demostrado también que has conservado tus mecánicas, sabes, siguiendo montar en bici, ¿no? Puedes volver al Hearthstone cuando quieras. Mientras juegues este tipo de barajas, parece que además le quieren, ¿no? Porque es que la continua ha sido... También es cierto que el chamán no ha hecho nada, no ha jugado al Hearthstone tampoco mucho. No, no, no. Y bueno, que me digan luego que el guerrero más fuerte es el de Provocares. Pero no, jugando contra guerrero piratas, de repente muchas veces no juegas al Hearthstone. O sea, por eso era una de las quejas del meta anterior y bueno. Veremos al guerrero pirata si se estabiliza o no se estabiliza en el meta, dependiendo del resto de listas. Es como todo. En cualquier caso, Doh coge el druida por delante del pícaro. Qué raro, siendo Doh, ¿eh? Y Grinship que coge el cazador por delante del guerrero. Qué raro que no cojan el guerrero, lo cual me sorprende bastante. Bueno, probablemente era un guerrero de Provocares. Sí, contra el druida y el pícaro podría llegar a pasarlo mal. Claro, porque si es un guerrero pirata, juegas otra druida contra pícaro, bueno, no entiendo por qué no cogerlo, evidentemente. Claro, será de Provocares. Así que seguramente será de Provocares. Y bueno, el cazador de Grinship que va a intentar talar a Malfurion. Una vez más, este emparejamiento llevaba tiempo sin ocurrir, pero ha vuelto a pasar, ¿no? Volvemos a ese Malfurion versus Rexxar y yo creo que con esto se puede acabar perfectamente, ¿no? Ahora más que nunca, el flagelo es una carta muy muy buena contra el cazador por todos esos pequeños tokens 1-1 que sacan. Pero bueno, The Domestic Dog is a member of the Genius Canis. Vamos, que nos explican aquí básicamente lo que es un perro. Ese es el primer párrafo de Doh. Nos dicen que llevan 32.000 años domesticados. Y además tienen una membrana especial, se llama Tapetum Lucidum, que les permite ver en la oscuridad. Maravilloso. Y The Grinship, pues que compitió en el Campeonato del Mundo de 2014. Lo hizo también en el de 2017, en el de invierno. Y además la oveja es conocida por su agresivo estilo de juego. Y que básicamente carga a los depredadores en lugar de salir por patas, ¿no? Aparte, la cosa que más le gusta a Grinship un sábado es estar tranquilo y relajado en su casa. Es básicamente lo que nos viene a nadie. Delante del ordenador y divertirse comiendo pizza and chips, ¿no? Que se llaman en Inglaterra, pescado con papas. Pescado con papas. Doh, en su casita, jugador de Tildiki, Grinship. También en su casita, tranquilito, con un corte de pelo veraniego, por así decirlo. Vamos a ver si Grinship consigue salvar este primer matchball que tiene United States. United States, the USA. Born in the USA, todos ellos, o no, a lo mejor simplemente son nacionalizados. No lo sabemos. Esto es como, les habrán hecho prueba también de dopaje, errame, antes de venir. Y la medida de lo de la muñeca para ver si tiene la edad que dicen o no, ¿no? Como lo de, había una herramienta que se utilizaba antiguamente para medirte el cráneo, ¿no? Para mirar cuánto te mide el cráneo, pues para la muñeca, en plan de... La última vez que le medimos la muñeca, ¿cuánto era? Le ha crecido un centímetro. Este es el RNG acumulado, la buena suerte. Está descalificado. Te has topado de buena suerte. Vamos a ver si la tiene, en este caso, Greenship, el doping positivo de suerte, porque lo necesita su equipo. Gran Bretaña no se quiere unir a nuestro club. Y diréis, a nuestro club. Ya lo he llamado el club de los países muertos en el grupo. Es pronto, es pronto para decirlo, pero el 0-3 duele. Y bueno, Greenship en su línea. Sí, doble hidra, hermano de Greenship. Este emparejamiento que ya lo hemos visto hoy en particular. En un partido que he gastado con Jacobo, en el Colento contra Kamlan. Y en el que el cazador, debido a un buen early game, conseguía controlar la partida al druida. Pero de repente, Colento, en el turno 9, se toqueaba el living mana y los 2-2 es que ganaban la partida. Easy peasy, además. Vamos a ver si en el día de hoy ocurre lo mismo. Además, Colento también tenía el living mana en el mulligan y se lo quitó. No sé si esto es un flashback o algo por el estilo. Pero bueno, Greenship tiene este alicat de inicio. Lo cual no está nada mal, es quizá la mejor salida que tiene este cazador para intentar controlar al druida. Y a partir de ahí, pues, es probable que si roba un turno 2 o un turno 3, se le ponga muy bien. Veremos si lo consigue por ahora Dog. Se queda con esa marca del loto. Y le viene la mosquita, ¿no? Esa Firefly, ese bicho de fuego. Que no lo han traducido como mosca de fuego porque no han querido. Además, Firefly, la traducción literal es Libélula. Es Libélula, diría. No, no, Libélula es Dragonfly. Ah, correcto, es Dragonfly. Sí, no me equivoco. En cualquier caso, había un grupo que se llamaba... Bueno, da igual. En cualquier caso, el gatito. Qué monos son, es que son muy cute. No puedo evitarlo, Rame, se me internece el corazón. Y aquí, lo que es kit también, es el bicho de fuego que te da un elemental de llama. Que este es aún más bonito. O puedes elegir la ruta del parches. Que tampoco es mala, de hecho. ¿Por qué no hacer la ruta de parches? Me gusta parches. Rame, me abono a parches, ya está. Decidido. Bueno, supongo que tiene miedo a que le hagan turno 2... Uy, el finja, que no lo haya visto. Supongo que le habían dicho... O sea, tiene miedo a que en turno 2 le hagan... Le hagan cangrejito, ¿no? Oh, oh, oh. Nuestra amiga la hiena. Chacal, chacal. ¿Es un chacal? No, es una hiena. En este caso yo creo que... A ver, el cangrejo sí que te puede doler. ¿Es algo que tienes en consideración, realmente? ¿Que lleven cangrejo? Bueno, yo viendo la lista que me estoy de cangrejo, que todos llevan cangrejos... Yo ya estaría... O los tendría de corbatilla un poquillo, la verdad. ¿Se la puede llevar solo la hiena a este partido si tiene un poquito más de fortuna? Bueno, por ahora los gatetes se podrían cargar a una de las Firefly... Bueno, de los elementales y potenciar la hiena hasta un punto en el cual sería necesario un intercambio o la vida. Es que se le pone bien, ¿eh? O sea, la verdad es que se le pone más o menos... Y por suerte puede removerla, entre comillos, ¿no? Sí, puede removerla, pero tienes que hacer Corsario, sale parches, bufar los dos esbirros y perder los dos esbirros. Tampoco es tan malo, realmente, ¿no? No, evidentemente, teniendo a Finja en mano todo lo que sea controlar la mesa, está bien, porque luego en ese momento tú vas a hacer un vuelco a la mesa en el que... Si la tenías controlada o la tenías igualada, te vas a poner muy, muy, muy por delante. Qué mala era la hiena antes y qué buena es la hiena ahora. La leche, pero porque han sacado muchos... Me ha gustado, me ha gustado, ha sido muy... La leche. Leches, maricarme, que te has quedado ahí un poco en... Correcto, ¿no? Han sacado unos costes, uno muy, muy decentes, evidentemente. El alicaz ya era bueno, pero el meta con el bucanero impedía que se jugara. Luego después del refiero del bucanero, pues faltaba costes dos decentes, evidentemente. Él roba huevos por parte de Edo. ¿Te gusta la tortilla? Nos comentan. En cualquier caso, es una tortuga que roba huevos y hace tortilla con ellos. ¿No es un poco raro, dado que las tortugas nacen también de... Bueno, no. ¿Son no vivíparas? No, me estoy equivocando. No, olvídalo, sí, nacen de huevos, evidentemente nacen de huevos. Y los ponen en las playas, salen las tortuguitas y se los comen los pájaros. Biología avanzada. Se te está diciendo. Biología avanzada aquí en un instante. En cualquier caso, rame. Lo que no avanza mucho es la partida. Quizás jugar la dulce abuelita aquí, ¿no? Para combatir al roba huevos. Sí, quizás es la mejor decisión. Vamos a ver, vamos a ver Grinsick cómo lo plantea. Supongo que está planteando... El compañero animal, aunque sea fuera de curva, está planteando. Vamos a ver, si sale Hafer, mal. Si sale el 4-4, ni tan mal. Pero supongo que aquí, entre comillas, regalas la llena. Entre comillas. Porque no tienes más remedio. Necesitas curvar y hacer pichos en curva. Lo malo, si aquí matas el 3-1, te juegan el Rabasaurio muy fácil. Si no lo matas, también. Complicado, ¿no? ¿Cuál es el play realmente? Me parece una jugada... A ver, la llena... Supongo que limpias la llena y metes un Argus, ¿no? Estamos de acuerdo en esto. Y si limpias la llena, tienes un buen Argus. Que más adelante... Yo a los Argus los he visto bastante flojos durante toda la competición en estos druidas. La verdad. Sí, que luego te encuentras sin... Como te quedas sin mano, te encuentras sin... Que no le puedes dar valor. Y quizás en el turno en el que puedes dar valor es el que... Aldo y cúrate en salud. Y bueno, vamos a ver qué roba el bueno de Grinship. Este Fireback que va a venir bien para curvar junto con el Maestro de Canes. No veo ningún play distinto a jugar Maestro de Canes aquí, la verdad. Puedes ir a buscar un compañero animal beneficioso en el que sale el 2-4 y tal. Pero creo que es jugársela y más. Encima, cuando te entra el 2-1 que entra perfecto en curva. Aquí eliminas los dos oibirras con provocar. Dejas un 3-1 que cuando te lo matan te deja un 3-2. Ni tan mal. Y supongo que juegas el... El Fire y Bat. Si tienes miedo al flagelo... Pues... Pues me parece lógico. Si tienes miedo al flagelo me parece muy lógico. Pero bueno, tienes que jugarlo igual, ¿no? Y aquí... Doge está marcando el único número que sabe ahora mismo, que es el Carritos Finja. Esto no es malo. Pero Carritos Finja, yo creo, ¿no? Supongo que el 3-1 lo limpias 100% y es que Finja es demasiado bueno. Es que es demasiado bueno. No puedo evitar sonreír cuando veo que este Murloc no hay interacciones posibles. Yo pensaba que era malísimo cuando lo vi al principio. Ojo al disparo mortal que se podía ver donde quedaba Grinship y yo hubiera... Bueno, hubiera explotado. Está Grinship estirándose. Sí. Dice... Me duele la espalda. Noto el... Oye... Me duele la espalda del carro que voy a tener que hacer en esta partida porque nos vamos al carrer. Oh, tiene el rugido también. Vamos a ver, puede ser importante. Momento crucial. El rugido es muy bueno aquí junto con el Rabasaurio. Ojo, cuidado. Poco aquí te planteas que no vas a ganar en dos turnos, así que es mejor hacer poder de héroes y de Grinship para maximizar el daño. Vamos a ver qué le da. Argos... No entran ahora, pero más adelante pueden ser tu salvación. Aquí sobre todo es 100%, 100%. Rugido salvaje. Eliminas el 4-4. Te sale el típico líder y guerrero blanquiazul, ¿no? Es lo más... ¿Cómo te sale la doble blanquiazul? Doble blanquiazul es muy bueno. Rabasaurio que sí que sale. Aquí tenemos el 50-50. Rabasaurio que lo puedes buscar hasta con provocar si gustas. Que no necesitas más. Al menos no mucho más en esta partida. Y haces el intercambio sobre el 3-2 y el 4-3. Comes 3 daños, te quedas a 16. El turno siguiente te podrías quedar a 14-12 con el poder de héroe. 9 con el arco. Y mira, le pone en este y justo le da provocar. Sí, quisiese. Yo le daría a provocar. Yo también. Creo que no vas a necesitar las plantas porque con el living mana probablemente ganes la partida. Y no vas a necesitar el... Proteges a tu Finja. Proteges a tu líder de guerra. Está muy bien, está muy bien. Es que el Finja esté protegido parece que no, pero... Es que ese es el tema. Que Grinsick como que tiene... Para ganar esto tiene que ir a Smorg. ¡No! Bueno, estaba diciendo... ¡Mátame a Finja! Creo que es un bait. No sé, parece... Parece falsa esta jugada a Rame. Le da igual a Finja. ¡Aquí eres! Técnicamente, si tuviera mana para todo, le podría dejar a tan solo uno de vida. Y Grinsick que se lleva las manos a cabeza contando y diciendo... Pues sí, pues sí. Pues tiene razón, yo y yo le puedo dejar a uno de vida. Le puedes hacer arco poder de héroe y pegar con el murciélago. O simplemente tirar el matar por miedo a que no te robes otra bestia más. Interesante. También puedes hacer YOLO, ¿no? Tirar con el arco al 3-3. Traerías el 2-2. Reza que el ping vaya al Finja. Si no va al Finja, entre comillas te da igual. Entre comillas te da igual porque no tienes esbirros en mesa para que él lo pueda activar. Y estás controlando la mesa, ¿no? Vamos a ver. Sé que Grinsick es muy agresivo y con estas jugadas normalmente suele tomar la ruta que más posibilidades de victoria le dan. Tiene mucha práctica con este tipo de situaciones. Veremos, porque esto al fin y al cabo es un... Aquí tenemos a un jugador licenciado con doctorado en la Universidad del Agro. Sí, el principal a Agro que le llevó a ganarse la Rija Valencia de hace dos años. De hecho, las plantas no entrarían dentro de la ecuación del derrata, el de nuestro amigo el murciélago. Pero bueno, ya te digo, tu versión en rame es la de un chico tranquilo. Claro, claro. Mi versión era la de puedo limpiar toda la mesa o dejar el Finja, pero como no tiene activadores va a ser un 2-1 que pega sin más. Mi play perdías automáticamente porque a la vuelta te hacían living mana. Te ponían 7-2-2 y perdías. Ya está, literal. No había mucha historia. Y bueno, le ha tomado la versión de te voy a ganar. Es una de mis preferidas. Aquí supongo que haces el intercambio con el Finja potenciado. Y aquí Grinship que se lamenta porque dice, no, el Argus me destruye. Y bueno, aquí vemos doble murloc que caen. 6 a la cara con el murloc con cargar, 6 con el otro murloc. Está a 10, ¿no? Aquí están porque han venido. ¿Por qué han venido? Aquí están. Los chicos de Usa. Que como han venido. Bueno, en este caso un gana. Como han venido se van. Que como han venido se van. Grin alta que aparece. GG. GG. 3-0 a Reino Unido. Esto, bueno, de pasar a... De poder cantarles aquí ahora mismo a Bruce Sprinting, al boss. Le podemos cantar a otro boss que es Rosendo en este caso. Decirles a los chicos de UCA bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos al club. Pues ya somos cuatro. Dos que parece que como que acaba de ganar una partida del ADEL. Quiere decir, no está ni sonríe, ni dice nada. Está callado, tranquilo. Ah, que hemos ganado ya. Sí, ah, pues bien. Bueno, pues nada. Realmente él ha hecho una partida. Sí. 100%. Esto de coronas es en plan de... Y bueno, y con lento. Dos de dos. Aquí tenemos a Raven. Que mira al suelo y dice... Bueno, pues... Pues hemos perdido. ¿Qué se le va a hacer? Llegó a la hora del té. Creo que Raven además es británico. Sí, sí, por eso. Es lo típico. Estaría mirando lo de la hora del té. En este caso, les ha pillado un poco tarde. Los fish and chips no están asentados en el estómago. De nuestros amigos de Reino Unido. Les ha dado un corte de digestión desde la primera a la última partida. Y victoria para USA. United States of America. Que no fue suficiente hacer rematch en la partida que Firebuck parecía que iba a ganar. Sino que la ganó dos veces. Una por él y otra por todos. Sus compañeros nunca mejor dicho rame. Este es el resumen y así se lo hemos contado. Valoraciones del día 2 de los HGG. Ok. ¡Gracias!